Hola, buenísimas a todos, aquí Danisana en un nuevo vídeo de NBA 2K20 MyTeam hoy vamos a analizar la serie Prime la última carta, ya que nos van a sacar posiblemente ya no haya más series Prime en el juego, el año pasado solo hubo 3 este año es la tercera ya y se terminaría posiblemente tendríamos como jugadores a Andriy Wadala, versión Opalo Galaxia Alero Escolta, The Warriors Melo, Opalo también Alero Escolta también Chris Paul, le han puesto base Escolta lo único que le han respeto a la posición Dwayne Wade, Escolta base un fastidio para los que han cerrado han conseguido un montón de cartas que daban un Opalo Galaxia de Wild pues este es prácticamente igual Lebron James, que es la versión Prime, la carta Tocha, por decir la colección la que cierra a Carmelón que luego veremos también Alero Escolta Rayon Rondo, Diamante Rosa, base Escolta y Tim Duncan que es la peor carta de la colección versión Diamante, Pivot a la Pivot y ahora vamos a analizarlas una por una y por cerrar todas las cartas Prime, ¿no? Kawai, Paul, George, Luca Lamario y Lebron ahora os darían un Opalo Galaxia de Carmelón de 4 y de Alero también muy burro la carta yo tenía Lamarodon y le he puesto a vender ahora a 12 horas creo porque había muchísimos y así que no sé si va a bajar o no o si le va a palmar pasto o no pero bueno igual, le pongo a 12 horas que llevo ya jugado con él muchos partidos y así cambiamos un poquillo comenzamos con la carta Prime, Lebron James se va a ir muy muy cara esta carta es mejor que otro Lebron James que era base, pivot tiene muchas más insignias bueno, muchas más tiene 10 más en Salón de la Fama la otra tenía 45 esta 55 además yo creo que es más interesante yo Lebron de base y de pivot no le veo casi le veo más interesante de Alero y de Escolta sinceramente para mí 203 la han puesto 113 kilos las insignias tiene todas las de organización defensa tiro tiene todo no os vamos a engañar aquí las vais viendo pero es que no las importantes las tiene todas en Salón de la Fama no no hay ni como montarlas ahí veis a ver que estuviese bien que tuviese ganchos en Salón de la Fama pues vale sí Cazador de rebotes también para triple amenaza pero nada tampoco son insignias tan tan importantes calificaciones todo a más todo gráfico esto pues todo a 99 99 pues no hay mucho que ver pero el cemento de 99 las tendencias a mates evidentemente una barbaridad todo 100 todo las cuatro tendencias en 100 tendencia triple de 50 bastante buenas y las tendencias de hacer faltas que es lo otro que quería comentar pues hacer faltas 30 y las duras son 55 un poco más altas pero nada una barbaridad de este Lebron no sé si será el mejor Lebron pero habrá otro otro Lebron no por lo más pero yo creo que poco más se le puede mejorar a este que le ponga uno en todo 99 pero aún así da igual es que este Lebron si lo veis no me va a parar mucho mirad yo creo que no tiene nada por el bajo 92 en robo es lo más bajo que tiene un 92 en robo todo lo demás de 90 y tanto si es que no no se puede mejorar más esta carta es una barbaridad no merece ni ponerle apenas zapatillas ni nada porque no defensa interior 93 exterior 97 el robo todo más de 90 y algo todo altísimo una auténtica barbaridad y esta es la carta que se va a ir carísima los primeros se han ido a más de un millón yo no creo que valga tanto yo creo que se va a ir más barata pero dependerá un poco del drop pero yo creo que 800 700 al menos durante un tiempo sí que puede valer yo creo y nada espero que que el que pueda comprar la que la disfrute y ahora vamos a pasar a ver los demás jugadores de la colección comenzamos con el bueno de Iggy alero escolta de 1,98 97 kilos 50 insignias en salón de la fama 15 en oro hoy no me voy a tener muchas las insignias de los jugadores porque todos tienen creo todos los jugadores tienen más de 50 insignias y tienen todas las importantes todas las tienen todas así que en insignias no me parece especialmente importante detenerme porque podéis observar que tienen todas ya simplemente las que tienen son insignias secundarias que no las ve tan importantes las calificaciones casi todo a más un par de A's el release de André es bueno hace así como mucho arco el tiro y a mi me gusta he jugado mucho tiempo con con la versión evolutiva así que lo estoy subiendo y es un tiro que me gusta y me parece bastante fácil el verde las tendencias son mates muy buenas Iggy defiende muy bien tiene unas tendencias defensivas muy buenas siempre la tendencia triple es muy alta de 65 y yo le veo como un escolta muy muy bueno la tendencia de hacer falta es bastante baja y yo creo que como escolta es una muy buena opción a lo mejor no es tan alto como otros pero defensivamente es una locura tiene mucha bandeja te puede jugar al pose también tiro de media 91 de 3,96 muy alto todo el maten estático en 80 en carrera 98 manejo 91 casi todos los pasos en torno a 90 defensa barbaridad 98 de defensa exterior y 98 de robo el tapón y la interior también en más de 90 rebote más de 80 también de hecho tiene casi todo más de 90 90 y algo en defensa tiene todo casi todo está en 98 en defensa quitándole un 95 en fuerza y poco más y yo creo que de escolta es muy buena opción yo creo que se verá en compra ya es fijo yo creo que se va a poner en compra fijo así que yo no pujaría como ha hecho aquí la primera persona yo esperaría un poco y yo creo que se va a poner en compra ya con todo lo que hay seguramente seguimos con carmel otro jugador que han puesto a leer escolta que carmel no ha jugado a escolta en su vida pero ahora se lo han puesto aquí pero bueno vamos a verles un poco más alto que igui 203 109 kilos algún incidente es un de la fama más bueno tiene general el parque que no lo tenía pero muy parecido le han puesto asistente a melo así que imaginas cómo está la cosa melo si no me equivoco es el único jugador en la historia de la liga que es capaz de meterse 60 puntos y no dar ni una sola asistencia y le ponen asistente en salón de la fama pues esto así estamos ahora mismo así que es que no hay nada que analizar en insignias porque es que tienen todas le podrían puesto la de los rebotes en salón de la fama que igui lo tenía en salón de la fama pero tampoco están así jugando de adereo escuelta es importante todo a más menos en rebote una A pues ya os vais haciendo una idea de cómo va la carta 99 ataque 99 defensa las pericias son 99 las tendencias son buenas tendencias amatas muy buenas tendencias al ups muy buenas también en estático también es una tendencia la diferencia entre estas cartas ya para comprarlas es que os guste más el release los movimientos pero ya de estadísticas y de insignias ya son todas una barbaridad la tendencia triple es altísima 80 la tendencia muy buena las tendencias defensivas de melos son peores que las de igui pero ofensivamente son brutales así que es un poco mal lo que busquéis pero vamos que este carmelo ya te defiende como como si fuese kawaii tampoco nos vamos a engañar veis que tienen 98 y un montón de cosas defensivas pero bueno cuando me lo ha defendido pues esta carta es así 97 velocidades 97 velocidades con el balón el rebote es lo más bajo que tiene esta carta el ofensivo 84 pero en defensa de más de 90 defensa exterior 98 interior 92 muy tocho esta carta incluso tiene más defensa que igui por estadísticas es que es muy loco esto ¿no? manejo 97 esta carta teóricamente es mejor que la de igui es más alta y además incluso tiene un poco más de defensa increíblemente y más manejo de balón tiene más pero yo creo que la diferencia no es muy grande va a ser más cara yo creo que Melo se pondrá en compra también porque es que esta colección es muy muy loca yo creo que puede ser de las más locas o lo que más pero es una cartaza vamos yo creo que estando en compra ya se coge seguro esta carta pasamos ahora con Chris Paul este es un jugadorazo yo creo que de los pocos jugadores que faltaba tener un opalo y que realmente se merece un opalo este jugador un auténtico jugón lástima que en el juego la altura le penalice mucho y yo creo que ese es el opalo más barato por eso un 83 el bueno de cp3 y es lo que le penaliza esta carta porque luego podemos ver aquí las insignias también 53 en salud de la fama número menor tiene tiene todas las que tiene que tener pero al final es el 183 que tiene que es más bajo que yo vamos tampoco es lo que hay que eres uno de los mejores jugadores de la NBA pero que por culpa de la altura en el juego pues no rende tan bien como debería yo creo que para jugar offline no es una locura muy divertido pero para ilimitado triple amenaza yo creo que puede sufrir bastante contra jugadores más altos que le posteen las tendencias mates muy buenas en estático no tiene pero en carrera espectacular en la loop se tiene así que sí que os va a hacer mates este Chris Paul tendencia triple es muy buena altísima vamos tampoco nos vamos a engañar tendencias defensivas hacer faltas está dura os va a sacudir un poquito yo digo Chris Paul es uno de los mejores ladrones digo podrá robar bien robará bien pero va a hacer faltas la bandeja muy buena el poste dice que es floje el gancho es muy bajito pero con Chris Paul tampoco puede ser ganchos a la gente porque es muy bajo tiro de 3 y de media 97 y 98 respectivamente un mate en estático no os va a hacer porque no tenía tendencia pero en carrera el 90 más el 100 en tendencia pues va a hacer un mate en carrera el manejo y toda la relación con los pasos está en 98 y 99 defensivamente está bien por fuera tiene 98 de defensa exterior y 98 de robo interiormente no está mal 88 no estaría mal si me fuese más alto pero con un 82 pues va a sufrir y el tapón pues bueno el 72 tampoco va a hacer muchos tapones con un base bajo eso sí es muy fuerte al menos le han puesto fuerza al menos les costará un poco postearle empujarlo un poco pero aún así la diferencia de tamaño al final para tapar un gancho no la puedes tapar es muy rápido eso sí 98 de velocidad el 98 lo que haces con el balón pero es que me doy igual de rápido con el balón y esto es 0-3 por ejemplo es lo que os digo muy buena carta va a ser muy barato pero para el online no rinde no vamos a engañar yo creo que va a ser el opa lo más barato no es el drop que tiene y a lo mejor es más barato porque como jugador en la vida real no ha sido tan bueno por decirlo pero yo creo que en el juego va a ser el opa lo más barato grispool pasamos ahora a Dwayne Wade a mí me parece una barbaridad que esta carta la hayan secado hay mucha gente que se ha pasado gran parte del juego coleccionando yo lo dejé en mil cartas o no sé cuántas o mil o mil no sé no sé cuántas hay que hacer para Wade había que conseguir un montón no sé si 2.800 o 3.000 no me acuerdo sinceramente tampoco renta ya porque esta carta será yo creo que el más caro no sé si aguantará la puja o no tiene el tiro de Wade y ya sabéis muchos que es el más chetado del juego eso sí 1.93 pero una locura la gente que juega sin barro hace muchísimos verdes sin él 54 insignias sin salón de la fama el otro para el solo tiene 59 y tienes que conseguir un montón de cartas pero tiene 59 de insignias que no te sirven para mucho más porque a modo de alcance el lanzamiento rápido todas las buenas este las tiene cazador de zonas tiene todas las buenas no le falta ninguna buena así que este opalo es prácticamente idéntico al opalo que te dan por coleccionar y este va a ir mucho más barato porque que ya quiere conseguir ese opalo que tiene que cazar millones las pericias son de 99 las tendencias a tiros uy a tiros a mates muy buenas están en 100 en el estático las nuevas son en 40 pero en carrera y espectaculares y a loops muy buenas tendencia a triples tiene no muchas pero tiene algo aún así es muy consistente Wade no la afecta tendencias a hacer falta sé que son un poco altas pero muy buena carta este Wade que yo creo que posiblemente por su tiro va a ser el opalo que no sea LeBron James más caro atributos pues es bueno es que tiene hasta juego en el poste que a Zip3 se la habían bajado a Wade sí que no ha metido juego en el poste mucho afecto a Wade el muy mítico su fade away o si tú lo de media distancia tiro de 3 95 tiene mucho tiro de 3 mate en carrera y en el estático muy alto si incluso en el estático está alto manejo y todo en relación con los pases altísimo 97 de manejo todos los pases relacionados en 90 defensa exterior 98 96 de robo y por dentro 88 está muy bien y 90 de tapón si no me equivoco es el jugador de menos de no sé cuánto era o de menos de 1.95 o el escolta que más tapones había colocado a lo largo de la historia para su altura era un excelente taponeador mucho rebote está en 90 prácticamente los dos luego rapidísimo como en el Verón y como sin él 90 de fuerza y la defensa toda en 90 y pico muy burra esta carta que a la gente que le guste Wade pues nada aquí le tienen que este año han sacado un millón de versiones de Wade pues una más y esta pues es una barbaridad si os gusta pues nada ir a por él yo creo que no va a ser muy caro pero no sé si Wade va a aguantar la puja o llegar a la compra habrá que verlo porque es que han sacado demasiados ópalos y al final es complicado aquí sí que van en puja yo creo que Wade al menos hoy va a aguantar la puja luego ya a lo mejor sí que se desploma habrá que verlo pasamos ahora al diamante rosa Rayon Rondo Rondo igual que Chris Paul es un peli más alto pero da igual unos 66 es muy bajito 40 insignias en Salón de la Fama incluso tiene alcance en Salón de la Fama también buena carta pero igual que Chris Paul es como Chris Paul pero peor no nos vamos a engañar no vamos a detenernos mucho porque es eso la versión empeñada de Chris Paul básicamente es como él pero con alguna insignia menos tiene mucho menos tapón mi defensa interior y el rebote el más bajo en lo demás son prácticamente calcados en una altura muy similar no creo que rente especialmente esta carta va a ser barata yo creo que por menos de 10k va a estar seguro mira está 15k esta carta va a estar regalada no regaladísima así que si acabáis de empezar el curso de rondo le podéis probar o para cualquier old time o alguna cosa de esas pero no le viene una carta así especialmente buena y el siguiente sería Tim Duncan la versión diamante esta yo creo que se va a ir por 1k 2k 3k como mucho 2.11 115k bastante más nerfeada esta carta 12 insignias en salón de la fama solo son insignias defensivas la mayoría de ellas recibe y tira en oro lanzamiento rápido en oro no tiene alcance asistente en bronce esta carta es muy flojilla para los que estamos acostumbrados defensa perímetro super baja como podéis ver la organización es más baja no sé si llegara a hacer speed boost pero no tenía primer paso rápido así que tampoco va a ser muy las tendencias a mate sí que son buenas no tiene tendencia a triples que eso siempre penaliza y las tendencias a hacer falta suelen ser buenas las de Duncan sí bueno son normalillas no está mal pero ahora lo que vamos a ver mucho juego en el poste pero tiro de 3 75 un poco regulero a las alturas que estamos más sin insignias sobre todo que no tiene alcance y eso penaliza mucho manejo bajo no hace speed boost hay que tener 86 al menos tiene 69 pues esta carta muy floja claramente la peor de la colección y que pagarán algo por pagar algo pero que esta carta sinceramente no vale mucho a la altura que estamos sinceramente para jugar offline un poco se os hace ilusión tener a Tim Duncan pero que una carta muy muy flojita y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima Tima